Hola, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión traigo un diseño bastante popular, que lo han realizado bastante en las redes sociales, pero quiero explicarlo de mejor forma o de la forma que yo considero que mis alumnas pueden entender. Voy a aplicar una perla del acrílico verde manzana, ok, y aplico el producto hasta la punta de manera horizontal, muy líquido. Si se fijan, mi producto no tiene ningún artículo de decoración, es importante para trabajar la técnica rusa que no tenga artículo de decoración. Voy a trabajar con un color de contraste, que es en este caso el morado, y lo voy a barrer hacia la parte de atrás, o también el término vale decir que voy a acariciar un poco el acrílico con las cerdas de mi pincel Kolinsky, ok, de manera muy suave. Muchas personas ya han explicado esta técnica, y realmente tengo que decir que es bastante buena la explicación, pero quizás de esta forma que yo les estoy tratando de hacer ver el diseño, va a ser para algunas personas que ya han tenido seguimientos conmigo de manera más fácil. Sigo presionando, sigo aplicando, ahora voy a tomar un verdecito, otro verde más, del mismo color, pero trato de encimar o de colocar, digamos, cerca del morado para difuminar perfectamente. Me aseguro de que no me queden protuberancias, para que se vea el diseño más armónico, no se vea grotesco, muy delicado, eso es muy importante. Coloco un poco más de verde, y voy difuminando. Esto que estoy haciendo se llama difuminación, no degradación, ok, esta difuminación, ustedes pueden hacer una difuminación de color también, de gama, de la misma gama, y va a quedar como un degradado. Yo estoy difuminando y colocando un mix de estos dos tonos, de manera indistinta en este plano, en esta uña que ustedes pueden apreciar. Después que termino de colocar todo el producto, voy a esperar a que seque unos segundos, o un minuto aproximadamente. Una vez seco el producto, como lo pueden ver acá, totalmente mate, es donde yo voy a trabajar mi tercera dimensión. Vamos a hacer una rosa. Tomo una perla clara, con la perla oscura combinada, y aplico el color oscuro hacia abajo, que es donde está la superficie de la uña, y la superficie de arriba va a quedar totalmente libre, es donde yo voy a presionar. Tomo la perla, fíjense bien, aplico, o pongo el pincel en 45 grados en la aplicación de mi perla, y hago una forma, tanto de banana, si lo quieren ver de esa forma, o pueden imaginarse una media luna, con la forma en que mejor se identifiquen, y la van a llevar de un lado al otro. Esta es la manera correcta, presionando en 45 grados, no con el pincel completamente acostado. Al trabajar en 45 grados, la perla va a conseguirse abrir perfectamente, y va a tener mejor profundidad en el centro, y arriba, en la parte de afuera del pétalo, es donde va a quedar un poquito más alto, pero solo un poquito. Coloco otra perla, y si eres muy rápida en tercera dimensión, puedes trabajar dos perlas seguidamente, como lo voy a hacer yo en este caso. Recuerden conocer el acrílico, yo voy a hacer exactamente estos pétalos que estoy haciendo, van a hacer lo mismo que el primero, ¿ok? Mientras tanto, ¿qué hago esto? Les voy a explicar algo muy importante. La tercera dimensión también depende mucho del clima donde ustedes se encuentren. Quizás el producto es bueno, pero nos han dado la oportunidad de conocer el producto bien en cuanto al clima. Si el clima es caliente, la perla seca muy rápido. Si el clima es muy frío, va a tardar más en secar, entonces primero tienen que probarse con el clima en que se encuentran para poder trabajar la tercera dimensión y saber los tiempos reales en ese momento de la reticulación del acrílico. Vamos a trabajar la cuarta perla, la voy a poner justamente acá, y voy a trabajar este primer plano. Fíjense, pongo la perla y hago exactamente lo mismo. Si se fijan bien, ningún pétalo se parece a otro y la difuminación en cada pétalo es totalmente distinta. Fíjense que la primera tiene bastante morado y la que está en contra casi no tiene morado. Entonces, no se preocupen por ese primer plano. Lo importante es que hagan esa forma o esos cuatro pétalos. Si lo quieren hacer de cuatro, también lo pueden hacer de cinco. Miren qué delgado está. Esta es una rosa muy comercial y que les va a servir para todo. Les va a encantar a los clientes. Vamos con el segundo plano. Voy a aplicar una perla en medio de dos pétalos. Voy a aplicar otra perla en medio de dos pétalos. Esto va a conseguir o le va a dar una armonía a nuestra flor. ¿Ok? Para que quede completamente natural. Podríamos llamarlo de esa forma. Presionamos en 45 grados abriendo el pétalo de esta forma. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro pétalo. En medio de dos. ¿Ok? Coloco la otra perla para culminar lo que es el segundo plano e ir con la parte de arriba, en este caso el tercer plano. Colocar muy bien la posición del pincel. Y si en este caso alguna cerdita del pincel está incomodando, les recomiendo que hagan un pequeño corte desde la raíz de esa cerda que está incomodando el trabajo, como lo estoy haciendo yo ahorita. Continuamos entonces con el plano número 3. Tomo una perla y lo vuelvo a aplicar en medio de dos. Por favor pongan atención ahora en esta parte para que puedan ver bien cómo se está aplicando nuevamente, pero de una manera más pequeña y con una perla más pequeña. ¡Gracias! 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 Fíjense que cada vez coloco una perla mucho más pequeña, Ok, hasta ir cerrando nuestra flor. ¿Cuál es el truco de esta flor para que no quede como alta en el centro? Precisamente el juego que les acabo de explicar, el truco que les acabo de explicar de trabajar nuestro pincel en 45 grados. Si presionas con la punta del pincel fuera de la perla en 45 grados es perfecto, es cuando te va a quedar la profundidad exacta de lo que estás buscando en tu rosa. Estoy aplicando una perlita más y abro mucho menos, ya no está tan en forma de banana como las primeras, ¿verdad? O la forma media luna que les decía, ahora lo estoy haciendo más cerradito. Luego voy a aplicar una perla muy pequeñita, solamente del color claro y lo pueden marcar con un punzón, con una pinza, con un palito de dientes, lo que ustedes quieran para hacer textura. Ahora voy a tomar dos colores, en este caso dos amarillos, el claro y el oscuro sin artículo de decoración, porque voy a tratar de agregarle algo adicional al diseño para que no quede tan vacío o tan sólido. Voy a aplicar en forma muy líquida, como apliqué la técnica de reversa y voy a combinar estos dos tonos y los voy a colocar de manera en los perfiles de las uñas, en las esquinas de las uñas, para darle un efecto distinto. Vamos a trabajar con un punzón o quizás pueden trabajar incluso con estos artículos o herramientas para lo que son las masas flexibles, que tienen diferentes tipos de punta y trabajarlo como lo estoy haciendo yo. Yo voy a utilizar uno ahorita, voy a acercar un poquito más la cámara, para que ustedes puedan ver el efecto que voy a hacer. Es muy fácil realmente, pero hay que saber el tiempo. Yo lo apliqué muy líquido y le estoy dando tiempo para que él se vaya acomodando y consiguiendo esa forma que yo necesito que esté bien, 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 bien seco. Con el punzón empiezo a marcar, me salí de cuadro, voy a buscar para que vuelvan a ver y empiezo a hacer presiones o pequeños hoyitos en el acrílico de esta forma para que se vea la parte de abajo, por eso es importante que la parte de abajo ya haya estado bien seca. Voy a tratar de que se note para que quede un estilo encaje, que no estamos tratando de hacer ese efecto, pero para que puedan entenderme, esta es la manera correcta de hacerlo. Voy a hacerlo también en la parte posterior, en la parte de arriba o en la parte del área de cutícula, digamos. Voy a hacerlo también en la parte anterior. Fíjense cómo puedo colocar perfectamente el producto y darle forma, ya que la parte de abajo, a lo que yo me refiero, es que la parte de abajo donde está el verde y el morado, ya estaba completamente seca. Entonces, al aplicar este producto, igual como hice en la parte de abajo, espero que se auto-nivele, espero unos segundos a que el producto empiece a opacarse y es allí donde marco, ¿ok? Para dar ese efecto que acaban de ver allí. Hasta parece un estilo coral. Fíjense lo delgado que queda y lo fácil que es. Es un diseño súper chico. Espero que les haya gustado y que me dejen sus comentarios. Me pueden escribir al chat directo Claudia ML Nails, con ese al final, por line. Nos vemos en un próximo video. Espero que les guste.